Cuando la modernidad mexicana alcanzó el cielo, transcurrí el año de 1969, tenía 16 años cuando viajé a la ciudad de México. Allá me vi con mi hermano Rigoberto Agustín, que estudiaba en la universidad iberoamericana. Posteriormente se cambiaría a la UNAM. Rompí la alcancía y saqué los ahorros que tenía destinados para comprarme algo de la ropa que, para ese entonces, no había en mi ciudad natal. Así que Guti, como se le decía en casa a mi hermano, me llevó a las tiendas ubicadas en las incipientes plazas comerciales. Sin embargo, optamos por las tiendas del Centro Histórico de México, tanto por ofrecer mejores precios, las perseguidas ofertas, así como por la variedad en modas y estilos. Aún cuando a la fecha existen un sinnúmero de centros y plazas comerciales por toda el área metropolitana, para mí el sabor y, sobre todo, la historia del casco antiguo, no tiene comparación. Aunque dos años antes, a los 14, en una excursión escolar, había gastado zapatos en la capital del país azteca. Mi percepción en ese momento fue muy diferente en qué veía y cómo veía aquel entorno, considerando que cuando cumplí 15 años, se efectuaron los Juegos Olímpicos de México 1968, oficialmente conocidos como los Juegos de la XIX Olimpiada. Lo mencioné, en otro de mis escritos. Y dos años después, se estaría llevando a cabo el noveno campeonato mundial de fútbol México 70. Estos dos eventos fomentaron la construcción de muchísimas obras y servicios que cambiarían la fisionomía de la metrópoli, así como la vida diaria de los mexicanos. El sistema de transporte colectivo metro es una de las muchas herencias de ese periodo que hasta hoy, pese a sus bemoles, seguimos disfrutando. Continuamos gastando zapatos por la zona antes mencionada, hasta llegar a una tienda donde recuerdo compré una chamarra tipo gabardina, de color beige, cruzada y con un cinto, que me gustó mucho y usé durante varios años. El almacén se localizaba a un costado de la torre latinoamericana. Desde su construcción en 1956 hasta 1972, fue el edificio más alto del mundo, fuera de los Estados Unidos y el más emblemático del Valle de Anáhuac. ha logrado salir invicto de tres grandes terremotos de la historia de México que lo hizo acreedor al premio del American Institute of Steel. La torre latinoamericana se construyó para alojar a la compañía, la latinoamericana Seguros S.A. Hoy, Latino Seguros. Para mí fue una gran emoción subirme hasta el piso 44 de esta obra donde se ubica el mirador público, que hasta la fecha ofrece a los visitantes la mejor vista de la ciudad. 12 años después, en 1968, como parte de los Juegos Olímpicos, se inauguró oficialmente el reloj del piso 38 de esa torre. Un gesto más de la aclamada modernización urbana. Durante mucho tiempo, esta fue la hora referente de los capitalinos. Todos volteaban a verlo como el faro que es y ajustaban la hora de sus relojes de bolsillo o de muñeca. Si mal no recuerdo, fue el hermano lazayista Demetrio Romano, quien nos explicó en el pizarrón del salón de clases que, para la edificación de la torre latino, fue necesario hincar numerosos pilotes especialmente diseñados, hasta una gran profundidad para cimentar la torre, etcétera, etcétera. Esta tecnología original de México fue la primera de su tipo en el mundo y sigue siendo utilizada por todos los constructores de rascacielos para zonas de alto riesgo sísmico. Cabe resaltar que Leonardo Cibaret Wichert, ingeniero civil especializado en geotecnia, paisano mío, oriundo de la ciudad de Córdoba, Veracruz, colaboró en la construcción de la torre latinoamericana como encargado de la estructura del mencionado rascacielos. Un auténtico reto de cimentación en el complicado suelo fangoso del centro de la Ciudad de México. Por su experiencia y trayectoria, es el único mexicano que ha recibido el máximo reconocimiento de la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles. Años después, he estado varias veces en nuestra única, extraordinaria Torre Latino, en pleno centro histórico, llevando turistas. Funciendo como director de promoción turística de la Ciudad de México, recibí una invitación especial en noviembre del 2007 para asistir a la inauguración del restaurante Bar Miralto, ubicado en el piso 41 de la Latino, con una vista panorámica de la ciudad de 360 grados. legendaria, imponente, vanguardista, la Torre Latinoamericana de la Ciudad de México es símbolo de la evolución de la arquitectura hacia construcciones cada vez más seguras.